... ...al municipio de Puerto del Rosario y es que ayer también se daba a conocer después del pleno una muy buena noticia para la capital. Hablamos de una inversión que supera los 12 millones, casi los 13 millones, para la conservación y limpieza de parques y jardines en Puerto del Rosario, algo que desde luego han querido pisar el acelerador desde la alcaldía, visto cómo se ha encontrado el municipio. David Ebera, al otro lado. Buenos días, alcalde. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar al otro lado. Bueno, plan de conservación y limpieza del que usted ya nos había adelantado en alguna que otra entrevista de cómo estaban los servicios del ayuntamiento y del necesario incremento. De hecho, van a estar más de 40 personas trabajando. Sí, hablamos que inicialmente el plan de servicios de limpieza de parques y jardines son 17 personas, las cuales las incrementamos en 23 personas más para intentar cubrir todas las deficiencias que hemos manifestado en la prestación de este servicio. Hablamos de un contrato de servicio de parques, jardines, zonas deportivas y zonas de ocio y esparcimiento del municipio. Y no solo de la parte urbana, sino extraurbana del municipio, que usted recuerda que en el anterior pliego había bastantes problemas en el mantenimiento de muchas zonas verdes al lado del talud de carreteras y en el CENES que se habían excluido. Se incluyen en este pliego y además se incrementa el número de personas durante... Son cuatro años más dos de prórroga y donde realmente ponemos arriba de la mesa uno de los contratos de servicio más importantes de este ayuntamiento que es el de parques y jardines. Y como bien decía, son cerca de 13 millones de euros que es un esfuerzo para un ayuntamiento que tiene un presupuesto anual de 53 millones de euros que justo convocamos para el día 30. Tenemos ya la comisión de cuentas donde llevamos la aprobación inicial del presupuesto de Puerto Rosario y condiciona entre personal y los grandes servicios pues condiciona este presupuesto. Pero era una decisión prioritaria para este grupo de gobierno y necesaria junto con otros pliegos que estamos ya trabajando como el de suministro eléctrico que ya está en licitación, ya está publicado en licitación, finaliza en breve, como el de estaciones de bombeo y sanamiento que estamos finalizando las modificaciones de relación de pliego porque hemos tenido que subsanar algunas modificaciones y el de limpieza diaria que todavía está activo hasta creo que abril del año que viene. Bueno, por lo tanto se va a cubrir esa necesidad o esa sensación, David, que muchas personas han tenido en el municipio de que no se encontraran una capital limpia o adecentada, sobre todo en la zona de parques y jardines. Usted conoce una denuncia de los vecinos de Puerto Lajas que no estaban ni contentos con el parque que les ha dejado. Es verdad que fue un trabajo de la anterior corporación, un parque que no se adapta a las edades de los niños que viven de forma habitual en Puerto Lajas y también con esa cochinilla que ha acampado a sus anchas precisamente por el abandono de los parques. Hablo de las zonas ajardinadas. Sí, sí. Vemos que los recursos que aceptaban en el anterior pliego eran insuficientes para el volumen de Puerto Rosario. Por lo tanto, lo primero que hemos hecho, y hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho la actual concejal de Parques y Jardines, Erika González, como también el concejal de Servicios Municipales, David de León, se ha priorizado primero un diagnóstico judicial de Puerto Rosario de todas aquellas áreas a incorporar, no solo las nuevas, sino las que se habían incluido anteriormente, como también cuál era la incorporación del personal necesario para tener unas condiciones óptimas dentro del municipio. Todo eso se plasmó en un documento en el cual tuvimos que luego buscar los créditos suficientes para poder ser efectivos y ya, bueno, es una realidad. El Departamento de Constitución, a través de María Franco, daba los últimos procedimientos del pliego administrativo y ya lo pudimos llevar en este pleno del lunes en el cual fue apoyado por unanimidad de todos los grupos políticos porque ven que es una necesidad real y palpable que debemos mejorar en el municipio de Puerto Rosario. Bueno, por lo tanto, nuevos tiempos. En este caso, David, sí quería aprovechar para preguntarle, porque como bien sabrá, ayer la oposición estuvo por aquí y estuvo, bueno, pues analizando también muchos de los temas. Hay un tema que ya no tiene nada que ver que lo comente la oposición o no. Parece ser que la autoridad portuaria insiste en que los cruceros en Puerto del Rosario se reduzcan hasta casi un 17% en las llegadas. Parece ser que la oposición preguntó al concejal de turismo sobre el tema y no supo responderle por qué. Hoy vemos que la autoridad portuaria también va a anunciar nuevas medidas, como por ejemplo implantar un director insular en la isla de Fuerteventura, lo cual seguramente acerca muchas de las sensibilidades de los problemas que tiene la isla a este órgano. ¿Se sabe exactamente por qué esta reducción en el número de cruceristas? Sí, yo creo que todo ha sido un sacar de contexto algunas declaraciones que hizo el concejal de turismo, Juan Jiménez, sobre la reducción, le preguntaban por la reducción, una comparecencia desde el pleno, la reducción del número de cruceros que llegaban a Puerto del Rosario. Justo en el día de ayer, el día de ayer estuve con el actual director de Puerto Rosario en la recepción del crucero, aire de costa que estaba lleno del muelle y justo estuvimos con esa conversación y nada más lejos de lo que manifiesta la oposición. Es cierto que para darle un mayor contenido de información, hasta yo mismo, dije que iba a hacer la búsqueda de esa información para trasladarle y por escrito para trasladarle esa información, pero realmente la reducción, en Puerto Rosario en la temporada pasada había más de 141 llegadas de cruceros, de las cuales a día de hoy confirmadas hay 121, han reducido cerca de unas 20 llegadas o atraques de cruceros en este año. Pero recordemos que estos atraques de cruceros vienen tres años atrás, todos estos paquetes están vendidos en dos años previos con las diferentes navieras y que principalmente nada tiene que ver, y así me lo manifestaban el día de ayer, nada tiene que ver con limitaciones técnicas del muelle crucero, ni hay nuevas limitaciones técnicas ni a posterior, sino que realmente lo que tiene que ver principalmente son las encuestas de satisfacción de las compañías de cruceros con los destinos finales como en Puerto Rosario, esa en cuenta satisfacción, pues tenemos mucho que mejorar dentro del turismo crucero de Puerto Rosario y también tiene que ver mucho con el tema de los temporales y con el tema de los posibles atraques que se pueden suspender. De hecho, solo poner un ejemplo, Gran Tarajal tenía un atraque, en breve tenía un atraque de un crucero y se desplaza a Puerto Rosario porque lo suspende la propia compañía de cruceros, es decir, después existe cierta fluctuación y esa fluctuación ahora mismo son de 20 atraques menos con respecto a la anualidad anterior. Nosotros estamos trabajando para mejorar esas encuestas de satisfacción, mejorar que el turista cuando llegue a Puerto Rosario tenga algo más que una playa y un centro comercial, que tenga un atractivo cultural de patrimonio histórico y sobre todo que tenga un mejor acogida o asajo dentro de ese turismo crucero que queremos seguir consolidando. Por eso estamos trabajando en ello, pero yo creo que nada más sacado de contexto que sean limitaciones técnicas como se manifestaba. Y ante la duda y ante no dar afirmaciones que no podrían ser las correctas, si es cierto que yo les trasladé que haría las averiguaciones correspondientes, eso fue el lunes, el lunes día del pleno, y ayer mismo, junto con el director de Puerto, estuve conversando y aclaró todos estos temas que le daremos traslado de esa información a la oposición. Bueno, David, ¿cuándo presenta Puerto del Rosario la campaña navideña? Si todo sale bien, nosotros ya lo tenemos cerrado, como también se puso el manifiesto en el pliego ya, nosotros todos los que son actos consolidados, como es campaña navidad, como es carnavales, como son fiestas de Puerto Rosario, lo estamos haciendo todo por licitación. Se finalizaron los procedimientos de licitación de cuatro lotes de los actos de Navidad. El jueves, según tengo entendido con la concejal de festejo, presentamos nuestro programa navideño, donde realmente dentro de las actividades más representativas, pues tenemos la reinauguración del belén y el gigante navideño de Puerto Rosario. Y va a haber muchas sorpresas, porque realmente este belén no solo va a ser de forma estática con esa figura, sino que va a haber una aplicación de innovación. Y luego queremos hacer también, aparte del encendido de luces, que será el 1 de diciembre, aparte de darle un mayor protagonismo a los pueblos, con actividades en los centros culturales y los diferentes pueblos del municipio. Todos aquellos nos hemos puesto en contacto con las asociaciones de vecinos y las han aceptado, esas propuestas de dinamización de Navidad. Como también queremos hacer un acto simbólico de la Navidad tradicional en Puerto de Tura, en Puerto Rosario, que seguramente será el día 22, 23, con un videomapping que lo estamos terminando de desarrollar ese diseño, muy similar al que ya se desarrolló en el bregón de la Virgen de la Peña hace dos años. Y habrán otras sorpresas. Bueno, pues seguramente va a ser un mes muy intenso, además con actividades en todos los pueblos, con actividades en varios puntos de Puerto del Rosario, no únicamente en los entornos a los que estamos acostumbrados. Y el mercado navideño, lo que hemos hecho es no centralizarlo solo en un punto, sino que habrá por diferentes puntos de Puerto Rosario para dinamizar las compras en los comercios locales de Puerto Rosario, pero no solo en esa zona calle céntrica, sino de forma más amplia. Siempre de la mano y de la asociación necesaria de Puerto Rosario, de la concejal Tacoremi, que es la responsable no solo de festejo, sino también de comercio y también de cultura, desde que Soleri se ha trabajado mucho un programa amplio, completo, lleno de actividades y que realmente va a ser muy diverso y sobre todo repartido. No va a ser muy localizado solo en el centro de la ciudad, sino también en toda la periferia y los pueblos. Bueno, pues felicidades también efectivamente a todos los que están trabajando para empujar para que esta Navidad vuelva a brillar en Puerto del Rosario y se convierta en esos momentos mágicos que todos esperamos. Y bueno, sobre todo a la noticia con la que hoy encabezábamos este magazine, estamos hablando por fin de ese contrato de limpieza que no va a afectar únicamente a las zonas ajardinadas, insistimos, sino también a los parques infantiles, a todas esas zonas que habitualmente visitan las familias, las áreas de juego deportivos, las áreas biosaludables, las fuentes ornamentales, las áreas donde están los perros. Seguimos insistiendo también en la responsabilidad individual de la recogida de todo lo que vamos dejando en las calles, de las plazas públicas del municipio y de que esos entornos, como nos contaban las concejalas doña Erika y doña Jennifer, la gavia del Parque de los Hormigas, David, se convierta por fin en un espacio que pueda tener un mejor aprovechamiento. Sí, sí, sí. Y sobre todo intentar ser, primero, tener una mayor educación y formación entre cada uno de nosotros como parte principal en garantizar esos servicios con la retirada de residuos, con ese civismo que nos corresponde a cada uno de nosotros de mantener tanto los espacios como la responsabilidad que tenemos como vecinos de puerto de mantener los espacios limpios, de que sí, tanto el paseo con nuestra mascota, como la retirada de basura. Tenemos que ser muy conscientes de que realmente vivimos una sociedad, una comunidad y que cualquier falta de residuos por nuestra parte, pues claro que ocasiona y afecta a toda la población general. Y también somos conscientes de que teníamos que reforzar este servicio por parte de limpieza de parques jardines, ese servicio el cual llevaba más de dos años en precario, con apenas unas renovaciones o una actualización. Y por tanto, pongo en valor ese trabajo previo que se ha hecho, primero desde el diagnóstico de cuáles son las necesidades reales de puerto y luego de plasmarlo en este documento para que hoy, pues ya una realidad, ya está aprobado por el Pleno, ya solamente quiera finalizar la licitación. Es una licitación que será amplia, más de 30 días publicados, más la incorporación de las ofertas, porque al final un pliego complejo y un importante cuantía económica. Bueno, pues ahí está. Ahí está ese servicio que llega, que llega ahora en el mes de noviembre, que se pondrá en marcha previsiblemente para el mes de enero o febrero y que veremos cómo cambiamos. Pero insisto, la responsabilidad individual también para que todos esos trabajadores, más de 40 trabajadores que se van a esmerar en que el municipio esté adecentado, limpio, cuidado, conservado, pues nosotros también contribuyamos como ciudadanos, como vecinos a esa responsabilidad colectiva. David Ebera, muchas gracias por atendernos en esta jornada. Muy buenos días. Gracias. Buenos días.